Hola, soy Valeria Escudillana, instructora de Kundalini Yoga con especialización en yoga prenatal y postnatal. Te doy la bienvenida mamá, tú que estás gestando para poder practicar juntas hoy día una herramienta que nos ayuda mucho a calmar la mente, a modular nuestros estados anímicos y a alinearnos con el sentirnos más disponibles, más dispuestas, más contentas, que es lo que podría traducirse como un estado elevado de conciencia, es decir, un estado en el que te sientes feliz, receptiva, confiada. Y lo que vamos a hacer es una comunicación celestial o meditación en movimiento utilizando mantras o palabras sagradas que evocan en nosotros un vibrar, una energía en especial. Esta energía nos va a permitir conectar con estos estados elevados de conciencia para que sea más fácil para ti sentirte con mejor humor. Y esta práctica hoy día va a utilizar el mantra Rama y el mantra que se define como Panjávada o el círculo de la vida. Este último tiene cuatro sílabas. Sa, ta, na, ma. Sa significa infinito, ta, vida, na, muerte y mar, renacimiento. Entonces, con el mantra Rama, Ra significa sol, pero más que el sol físico, tiene que ver con la energía masculina que todos los seres ya tienen y que es esta energía de acción, de crear, de ser concreto, concreta. Y Ma, que simboliza a la luna con la energía femenina, que es la calma, la frescura, la introspección, la meditación, ¿sí? Entonces, vamos a unir todos estos sonidos de la siguiente manera, te lo voy a mostrar a capela y luego te invito a que lo hagamos todas juntas con la música de fondo. Y dice así, con tu mano derecha vas a abrir bien los dedos y vas a cantar, Ra, 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 simbolizando toda la energía masculina en ti. Luego con tu mano izquierda empuñada la vas a subir por el costado, Ma, 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 y las vas a unir arriba, como el matrimonio sagrado interior, que cada uno conlleva con ambas energías en su existencia. Y luego vamos a decir, Ra, Ma, Ra, Ma, Ra, Ma, y finalmente vamos a cantar estas cuatro sílabas, haciendo el siguiente movimiento de los dedos, Sa, Ta, Na, Ma, dedo índice, dedo medio, dedo anular y dedo meñique. ¿Bien? Lo voy a hacer una vez más de forma corrida y luego lo hacemos con la música. Ra, 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 Ma, 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 Ram, Ma, Ram, 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 Sa, Ta, Na, Ma, Siéntate entonces cómodamente, relaja tus hombros, relájate con el movimiento, que no te distraiga a la perfección del movimiento, sino que más bien permítete disfrutar y mientras lo haces conectar también con tu bebé en el viento. Y comenzamos. Ra, 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 Ma, 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 Ram, 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 Santa Nama Rarararama Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Rama Santa Nama Rarararama Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Rama Santa Nama Santa Nama Respira profundo por tu nariz Integrando las sensaciones Percibiendo cómo estás, cómo te sientes Y llevando con suavidad tus manos hacia el vientre Conecta con tu bebé Respira profundo por tu nariz Con gentileza Recordando que al inhalar Estás respirando para ti Para tu bebé Por tu nariz Exhala Y suavecito abre tus ojos Extiende tus piernas al frente Si lo necesitas Saco de los movimientos Espero que hayan disfrutado de esta práctica Puedes realizarlo todas las veces que quieras Cantando a capela Y disfrutar del movimiento Que tengas un maravilloso día Gracias Gracias